El balde de mi hija de la esquina y el pecinero no me permiten que el medicino Oye, dame el micrófono que voy a aprovechar Otro y ocho apagó esta 7 A propagar el toro Me va a dar el micrófono o la va a apagar Oye, la va a apagar Oye que no La va a apagar, eh Oye que ninguno le hago Eh Así no, pero si te hacen de hablar No entiendo No di que diga si es chiquito Si Él está buscando el jodón para todo esto No, no, tranquilo Eh Oye Así no, tiene que contestarte mejor Claro Claro Que no hace en esa forma, amigo Oye, no Que no hace en esa forma como se habla A él nunca le ha andado en la jodón a duro, eh Eh Quiere ver Gracias Saludos, saludos amigos de 829 Music Mundial Déjeme arreglarme esto Bueno, no hay forma ya Discúlpenme que se va a ver dobladita No hay forma de arreglarlo Porque el micrófono está puesto Gracias por conectarse con nosotros Una manera de nosotros simplemente informar Pero Con opiniones Tenemos este segmento Este segmento de Casos Sin Resolver Que gracias a Dios Ha calado en el gusto de ustedes Ya somos Atención Starling Hernández 994 mil Suscriptores en YouTube Gracias por tanto apoyo Por tanto cariño Dios mediante Esta semana estaremos celebrando el millón Vamos a hacer algo Así que el chaval que se prepare La Rosmaría Super Kenny Miguel en la molleta Todos El Fecho RD Todos los artistas de nuestra empresa Porque Vamos a celebrar en grande Este millón de suscriptores Y queremos celebrarlo con ustedes Que son Los que han sacado el tiempo Para Poder Darnos seguimiento Y compartir Todo lo que hacemos Hoy En Casos Sin Resolver Con Adam Lester Vamos a hablar de La tolerancia alrededor De Los jóvenes de este tiempo Tenemos una juventud Un poquito rápida Un tanto desesperada Y controladora Vamos a ver si el señor director Me puede ayudar con este video Para entonces Después del video Nosotros hablar de esto Míralo ahí No me ponga el audio Esto es En San Pedro de Macorís Estos jóvenes Este muchacho El blanquito Ustedes ven ahí Está trabajando en el colmado Y el moreno Llega con una cerveza en la mano Y empieza a decirle Sendeses Le dice cosas Incluso una de ellas Voy a decir Te doy una galleta En pocas palabras Le faltó el respeto Al colmadero Y lamentablemente Esto termina en tragedia Hay un dicho que dice Que lo que está tranquilo Se deja tranquilo Lo que está quieto Se deja quieto No querramos Hacernos creer Que somos más que nadie O que dominamos más Al otro Venga aquí Porque no quiero poner La imagen sangrienta Que muestra el video Para evitar Cualquier tipo de demanda Comentarios Y demás Hay gente que lo hacen Que no le importa Poner Estas imágenes dañinas Pero nosotros cuidamos mucho A nuestro público Que son los que permiten Que podamos tener Tanta aceptación Estamos viviendo Estamos viviendo un tiempo Que la juventud Está desesperada Que no se aguanta Que no hace una fila Que no puede esperar Que uno llegó primero Incluso La mayoría De las De las personas Que tienen problemas En las calles Son Porque uno se parqueó En un sitio Y él quería parquearse Por un parqueo Han habido tantos Decesos En esta sociedad Pero estamos Alrededor De un afán De grabar Cosas que vemos Por un view Que un view Es dinero Pero está bien ¿Por qué razón? Yo tengo que llegar A un colmado Atento a mí Decir que pongan Una música Que la quiten Estoy seguro Que esta no fue La primera vez Que este joven hizo esto Estoy 100% seguro Que quizás Ya tenía jarto Al colmadero Y se vio claro En el video Como Este muchacho Nunca desatendió A su trabajo Siempre Estaba Cortando el queso Sacando los panes Y el otro Seguía Fumiendo Seguía insistiendo Y diciéndole Que Que me ponga la música ¿Quiere que te dé una galleta? Ajá Tú me quieres una galleta Vendame una galleta Le da la galleta Pero tenía el cuchillo En la otra mano Y así le respondió Como le digo No pongo la imagen Para evitar Cualquier tipo De demanda posterior Ahora Ustedes que vi en el video Que quizás Si Han visto esto Que se volvió viral Que alguien se lo envió ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Por qué razón Esta juventud Estos muchachos De este tiempo Tienen que andar De una manera Tan desesperada Queriendo tener la razón O queriendo llamar la atención Porque el hecho De que él diga Que quiere el micrófono Es para llamar la atención El hecho De que él diga Que le preste la bocina Es porque quiere A alguien llamarle la atención Me llegaron unos videos También De algo que sucedió En un huaricano Donde dos familias Peleaban Por el amor De una chica Y no Como se peleaban En aquel tiempo A machetazos Por una duda Porque Fulano estaba celoso De fulana No estamos hablando De que Se fueron a un duelo Como antes Que eran de películas Señores Da pena Como estos muchachos De este tiempo Andan Respondiendo Con golpes Todo Y quizás Le ofrezcan 30 años De prisión A este muchacho Del colmado Porque hay pruebas De que le dio Hay pruebas De que le quitó La vida Ahí No hay que buscar Más nada Y se vio Que lo incitó No queremos Justificar para nada Este deceso Esta muerte De este joven No No queremos Justificarla Pero lamentablemente Se la buscó Señores Dejen Que las cosas Sigan su rumbo No le exija La vida Que usted quiere Terminar y salir De ella Eso fue lo que Hizo este muchacho Le dijo La vida No quiero Seguir viviendo Y miren Quizás Él se sintió Muy grande Por encima Del colmadero Porque como El colmadero Está trabajando Está vendiendo Y él Era el que Estaba comprando Quizás Podría Él entender Que él era Más que el otro Los delibres Hay que respetarlos Los motoconchos Los que barren Los que limpian A todo el mundo Hay que respetarlo igual Aunque usted Le esté pagando A alguien No le falte El respeto Y vuelvo y digo Quizás Ese muchacho Póngame el video Otra vez de apoyo Por favor Señor director Quizás Ese muchacho Hace días Que lo estaba Fuñendo Quizás Ese tipo Hace mucho Tiempo Que iba Al colmado A molestar A ese pobre Colmadero Que como decimos En el barrio Se ve claro Que no es de nada De la carriente Apaga la bocina Y lamentablemente Con una simple Estocada Una Pierde la vida Pero volvemos A la historia Usted que esté En el colmado Ya ve que el hombre Está embromando Ignórelo Y no Le lleve la cara Para que le dé La galleta Porque como digo Una Digo la otra Siga vendiendo Que usted tiene la razón Hasta ese momento Usted tiene la razón Hasta ese momento Él tiene la razón Ah Tú quiere una galleta ¿Quieres que vaya Y te dé una galleta? Agarra y va Y le da la galleta Pues entonces Usted me va de una galleta Entonces ¿Cómo me defiendo? ¿De qué manera me defiendo? Con lo que tengo en la mano Y lamentablemente Una herida Corto Punzante Como dicen Los que Mandan la gente Al inasivo Lamentablemente Una estocada mortal Una sola Un bulloncito Le quitó la vida Y todos En el lugar Quedaron sorprendidos Yo digo que quizás Quedaron sorprendidos Porque saben que El dependiente No es de nada Y la historia hoy Lamentablemente Va a decir Que este joven Usted verán Fue condenado A tantos años De cárcel Yo pregunto Y ojalá Que no sea Lo que yo Voy a preguntar Que la decisión De la justicia Sea otra Pero creen ustedes Que merece Cárcel Vamos a hablar De 10 años 30 años ¿Creen ustedes Que merece cárcel Este joven Por defenderse? ¿Acaso Este tipo de acción Debe ser Terminada Con la muerte? ¿Qué creen ustedes? Porque quizás Pudo haber sido Otra cosa O su intención No era quitarle La vida Pero miren Se la quitó ¿Qué opinan Ustedes de esto? Dejen sus comentarios Comenten Compartan este video Háganle saber A todos Que están conectados Con nosotros Además Activen La campanita De notificaciones Luego de suscribirse Al canal Y así Cada vez Que hagamos videos A usted Le va a llegar De primero También Recuerden Seguirnos En las redes sociales Estamos En Instagram Como Arroba829music Y el mío El mío personal Arroba Adam Lester Que pena Este caso Gracias Nos vemos En el próximo video ¿Ya te suscribiste A nuestro canal De YouTube? Hazlo ahora 829music Enviar El canal Con las noticias Más actualizadas 829music Mundial Actualizados